Bienvenidos al primer programa 2019 de Contraloría TV. Esta es una iniciativa de la máxima entidad fiscalizadora para difundir el trabajo que viene realizando a fin de dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas, contribuyendo el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. En este espacio brindaremos todas las acciones realizadas por el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Y en nuestro programa de hoy tendremos en el ABC de la Contraloría a qué nos referimos cuando hablamos del Sistema Nacional de Control. En nuestro bloque de entrevistas estaremos con el ingeniero subgerente de control del sector agricultura y ambiente de la Contraloría el señor Juan Aro Muñoz, quien nos comentará sobre el balance del primer operativo por una ciudad limpia y saludable que se realizó a principios de este mes. Y en nuestro resumen regional tendremos noticias relevantes de todos los rincones de nuestro país sobre el trabajo que viene desarrollando la máxima autoridad del Sistema de Control. Pero veamos a continuación el ABC de la Contraloría. El ABC de la Contraloría. ¿Qué es el Sistema Nacional de Control? El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio de control gubernamental en forma descentralizada. Comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades del Estado y alcanzan al personal que presta servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula. El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos de control. La Contraloría General como ente técnico rector del sistema. Todos los órganos de control institucional que están encargados de realizar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General. Las sociedades de auditoría externa independientes cuando son designadas por la Contraloría General y contratadas durante un periodo determinado para realizar en las entidades servicios de auditoría económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Vamos a una breve pausa y regresamos. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete el delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.gov.pe Estamos de regreso en Contraloría TV. Les contamos que la Contraloría identificó la deformación y desplazamiento de tuberías reubicadas en algunos tramos de la avenida Los Próceres, en San Juan del Urigancho. Veamos el informe preparado a continuación. Como resultado de acciones preventivas, la Contraloría identificó la deformación y desplazamiento de algunos tramos de tuberías de aguas residuales ubicados en la avenida Los Próceres, en San Juan del Urigancho, cerca a las estaciones Bayobar, Santa Rosa y Caja de Agua en la línea 1 metro de Lima. Las tuberías fueron reubicadas de su lugar original para no interferir con las obras del sistema de transporte. Las anomalías fueron identificadas por representantes de la Contraloría al realizar una visita de inspección a dichas estaciones el pasado 1 de febrero. Como resultado de esta labor de control, la entidad fiscalizadora comunicó oportunamente a CEDAPAL para que tome con prioridad las acciones preventivas correspondientes con la finalidad de evitar la interrupción del abastecimiento de agua potable y el servicio de desagüe en San Juan del Urigancho. La Contraloría realizó esta acción preventiva en paralelo a la recopilación de información para la auditoría de cumplimiento a CEDAPAL, a fin de determinar posibles responsabilidades en el caso del aniego de las aguas hervidas ocurrida en San Juan del Urigancho el pasado mes de enero. Bienvenidos nuevamente a Contraloría TV. En esta oportunidad tendremos una entrevista con el subgerente de control del sector agricultura y ambiente de la Contraloría General de la República, el ingeniero Juan Aro Muñoz, quien nos comentará sobre el balance del primer operativo por una ciudad limpia y saludable que se ha iniciado a principios de este año. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un saludo a todo el público. Para comentarle, como parte de la labor preventiva de la Contraloría y a fin de cautelar por la salud pública de la población, es que la Contraloría desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero inició el megaoperativo denominado por una ciudad limpia y saludable con la finalidad de verificar las condiciones en las cuales las diferentes autoridades municipales y sus equipos técnicos están prestando las labores en el servicio de limpieza pública. ¿Qué se busca con este operativo precisamente? Bueno, con este operativo lo que estamos buscando es ver las condiciones como estas autoridades municipales, que dicho sea de paso son nuevas, están prestando el servicio público en lo que se refiere a los procesos de recolección, de transporte y de disposición final de estos residuos. ¿Y qué aspectos ya se han ido evaluando en el desarrollo de todo este operativo a nivel nacional? La mirada es ver desde el lado de la gestión, y ahí por ejemplo vemos lo que son los instrumentos de gestión ambiental, pero también desde el lado del manejo de estos residuos, ¿no? Y ahí le hablaba yo de los procesos de recolección, de transporte y disposición final, de manera en esta primera, dado que es un operativo preventivo, con una mirada para poder alertar a estas municipalidades sobre posibles riesgos que se puedan prestar a la hora de las labores del servicio de limpieza pública, ¿no? ¿Y a cuántos municipios se han podido acreditar? Porque me imagino que ha habido un proceso también de acreditación en algunos municipios de todo el país. Sí, este megaoperativo en realidad ha sido un esfuerzo grande de la Contraloría, tiene un alcance a nivel nacional, estamos llegando a los 26 ámbitos regionales, y como parte de la muestra se identificaron 697 municipalidades entre provinciales y distritales. ¿Y cuántos auditores han podido trabajar en este operativo? Bueno, el trabajo de campo, hemos desplegado más de 1.448 auditores, 26 supervisores, pero atrás del operativo hay todo un trabajo previo en lo que es la revisión de la información, la planificación. Estamos hablando de más de 1.500 personas, auditores, involucrados para poder desarrollar este operativo de la mejor manera. Y finalmente, ¿a cuántas municipalidades y provincias han podido ustedes supervisar? Aparte de la acreditación, me imagino que también se ha debido de supervisar a un determinado porcentaje. De la identificación de la muestra, que son 697 municipalidades, se han ido a todas esas 697, de las cuales 187 son municipalidades provinciales y 510 son municipalidades distritales. En el caso de Lima Metropolitana y Callao y las provincias, trabajo ha sido de una manera sensal, o sea, hemos ido a todas estos municipios. Y en el caso de los municipios distritales, esto se ha determinado en función de una muestra probabilística, en donde la variable ha sido la cantidad de población, pero de toda esta muestra, el alcance que hemos tenido ha sido de más o menos el 85% de la población nacional. ¿Y estos auditores que han estado a nivel nacional, qué es lo que han podido detectar? Bueno, todas las comisiones han estado tanto en los locales de las municipalidades, todos estos equipos de control han estado en los locales de las municipalidades, pero también han salido a campo. Entonces, toda la alerta de riesgos ha sido in situ. Dentro de los principales riesgos que se pueden, o que se han identificado, están referidos a la identificación de los puntos críticos, que son estos lugares en las calles o en los parques donde se acumula la basura y que puede afectar a la población. Otro de los elementos que se han, o los riesgos que se han identificado, están respecto de los equipos de protección personal que deben usar el personal de las municipalidades a la hora de realizar estas labores. Y así, diferentes riesgos respecto del alcance, en la cobertura del servicio, de manera de que esto, a través de un informe, se le ha alertado a las diferentes municipalidades. ¿Y qué es lo que hace la Contraloría cuando recibe estos informes, esta evaluación que han hecho cada auditor a nivel nacional? Bueno, con la identificación de los riesgos, la Contraloría, en este caso a través de las OSIS, las oficinas de control institucional de las municipalidades, emiten un informe, un informe de alerta de control a las municipalidades, de manera que ellos puedan implementar las acciones correspondientes. Ellos tienen un plazo de 20 días para poder desarrollar su plan de acción y remitirlo a la OSIS de la entidad, a la OSIS del municipio. Y después, luego que ellos emiten ese informe a las OSIS de cada municipalidad, ¿qué es lo que sigue? Bueno, una vez que se recibe el informe, pues hay que hacerle seguimiento, porque estos informes de acción deben contener las diferentes acciones, actividades, recursos, responsables, cronogramas de ejecución, y ello es lo que se va a hacer seguimiento, de manera que sobre el compromiso de las municipalidades, que entendemos debe estar asociado a mejorar la prestación del servicio, a reducir o eliminar los riesgos que se han detectado, podamos hacerle un cumplimiento a eso, hacer un seguimiento estricto a eso. Cuando usted habla del seguimiento, ¿quiere decir que van a haber otros operativos? Este operativo se prevé hacerlo dos veces al año. Le comenté hace un momento que este era una mirada preventiva, pero en un siguiente operativo se va a identificar cuáles son las condiciones que se han mejorado o que se han dejado de hacer, y sobre eso podríamos avanzar hacia una auditoría de cumplimiento, un control posterior, de manera de identificar responsabilidades. Eso se llamarían ya las acciones que ustedes como Contraloría tomarían, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y qué tipo de información reciben los municipios a través de estos informes elaborados? Bueno, los municipios reciben la alerta de riesgos. En esta, dado que es un operativo preventivo, se identifican los diferentes riesgos, se alertan los diferentes riesgos como los que le mencionaba, respecto de los puntos críticos. De salud también y me imagino que otras cosas a las que también se ven afectadas a la gente que está en su comunidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Los puntos críticos es algo que la acumulación de la basura en las calles y en los parques es algo que con el transcurrir del tiempo genera moscas, genera vectores que transmiten enfermedades, o podrían transmitir enfermedades y eso afectaría directamente a la salud de la población. Entonces, eso es algo que tienen que, no solo trabajar para la foto, como se dice coloquialmente y mientras está la Contraloría, sino lo que la municipalidad tiene que asegurarse es de darle sostenibilidad a ese servicio. Y cuando, por ejemplo, hay un riesgo en el tema de salud, ¿también se remite alguna información al Ministerio de Salud? Sí, se trabaja con el Ministerio de Salud, aunque el ente rector en este tema de los residuos sólidos, sobre todo lo que son los domiciliarios, es el Ministerio del Ambiente. Cuando hay una afectación a la salud, pues se coordina con DIGES. Y quien se encarga de hacer la fiscalización ambiental es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEF. Con todos ellos se coordina para que se puedan realizar las acciones correspondientes. Siempre se ha escuchado sobre las auditorías de cumplimiento. ¿Qué significan estas auditorías de cumplimiento? Bueno, en el caso de que se identifiquen inconductas funcionales o mal uso de los recursos, uso inadecuado de los recursos públicos, es que se desarrollan estas auditorías de cumplimiento, que es una modalidad de control posterior, de manera de identificar las responsabilidades, identificar los responsables y sancionarlos en el caso que esto corresponda. ¿Y cuándo se da esta sanción? Bueno, esto dependerá de si son sanciones, las responsabilidades pueden ser administrativas, pueden ser civiles, pueden ser penales. Puede ser que en lo administrativo se quede en la entidad o vaya al PAS de la Contraloría. Esto tiene un procedimiento y en el caso de lo civil o lo penal se va al procurador para que transite luego hacia el Ministerio Público. Le preguntaba eso mayormente porque muchos quizás piensan que la Contraloría es aquel que sanciona y ya está acá listo el informe, voy al lugar de los hechos, pero finalmente lo que hace de repente, y usted lo podría explicar mejor, es qué es lo que hace la Contraloría finalmente. O sea, busca primero a través de esos operativos verificar que se estén desarrollando bien, en este caso por ejemplo el tema de los residuos sólidos, pero finalmente no es aquel que sanciona. Entonces de repente podría explicarlo. Claro, hay sanción en lo administrativo, en el caso de inconductas funcionales, y ahí se activa el PAS de la Contraloría. La Comisión de Control tiene una labor a la hora de identificar las responsabilidades, pero luego hay un órgano instructor dentro del PAS que continúa con esto. Y bueno, todo esto tiene un procedimiento porque lógicamente las personas imputadas o los servidores imputados tienen el derecho a poder defenderse. Y en otro caso, la Contraloría deriva el expediente a la Procuraduría en los casos civiles y penales para que a través del Ministerio Público se puedan hacer las denuncias correspondientes. Y también eso tiene su procedimiento. Y ahora que hablamos específicamente de las sanciones a las autoridades que están al mando, ¿qué tipo de sanciones podrían recibir? Usted habló un poco del tema penal, pero no es que sea sancionado por nosotros, sino por el ente que es el Ministerio Público. Una vez que ya llegue el caso, pase del Ministerio Público al Poder Judicial. O sea, en el caso de, por ejemplo, que hayan hechos referidos a delitos que están así estipulados en el Código Penal en materia ambiental, como por ejemplo esto de disponer residuos sólidos en un lugar inadecuado que está afectando la salud de las personas, pues eso sería sancionado con una pena, la pena correspondiente. Y hay una cosa que también quería precisar, ¿cómo, por ejemplo, los auditores se capacitan? Porque también sabemos que la Contraloría los capacita justamente para realizar estos operativos y otras acciones que también se realizan a nivel nacional. Sí, para poder desarrollar este operativo le comenté toda la parte previa en la planificación y estos más de 1.448 auditores que se fueron a campo, 26 supervisores que tuvieron a su cargo todos estos equipos de control, tuvieron una capacitación técnica en lo que corresponde a la normativa ambiental. Todo lo que es referido a la ley, de la nueva ley de residuos sólidos, la reglamentación, todo eso fue capacitado en dos jornadas a los diferentes auditores. Adicionalmente, se tuvo todo un trabajo con ellos para poder recoger la información en las actas. Son alrededor de seis actas que contienen todas las preguntas y toda la información para poder recopilar lo que corresponde respecto de este servicio de limpieza pública. Y el personal, lógicamente, también a la hora de salir a campo tuvo las seguridades del caso, su seguro contra todo riesgo, sus equipos de protección personal, de manera de poder desarrollar las labores de la mejor manera. Lo que quisiera es exhortar a las autoridades municipales a que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera, evitar estas alertas, estos riesgos que se han encontrado. También al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud. El Ministerio del Ambiente es el ente rector en el tema de los residuos sólidos y ahí, digamos, dirige la política pública. El Ministerio de Salud y el OEFA de manera que puedan capacitar, asistir técnicamente a las municipalidades, dado que son gestiones nuevas, para poder prestar este servicio de la mejor manera. Pero sobre todo, exhortar y hacer un llamado a la población para que contribuya con, digamos, las disposiciones de las municipalidades. En principio, el pago de arbitrios en el caso que corresponda, porque la idea es que este servicio pueda ser sostenible. Pero también hacer caso a las disposiciones respecto de las horas, respecto de los lugares donde deben disponer y de esta manera contribuir, pues, tanto a la salud como al ornato de su comunidad. Muchas gracias, ingeniero. Hemos estado con el subgerente de control del sector agricultura y ambiente de la Contraloría General de la República, el señor Juan Aro Muñoz. Vamos a una breve pausa y regresamos. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete delito de peculado de uso. Aquellos que infrinjan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.com.p Seguimos en Contraloría TV y a continuación tenemos las noticias más resaltantes a nivel nacional de la Suprema Autoridad del Sistema de Control. El Contralor General Nelson Schack informó que 7.100 funcionarios que figuran en el Sistema Nacional de Control presentaron sus declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses, los cuales pertenecen a los órganos de control institucional y de la Contraloría a nivel nacional. Schack instó a las autoridades ediles y regionales a seleccionar adecuadamente a sus equipos técnicos y asesores. Además, anunció que ha puesto a disposición la Escuela Nacional de Control para mejorar las competencias profesionales de los funcionarios públicos y evitar que cometan errores en la gestión pública. Estas declaraciones las realizó tras la firma del convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Tumbes. La Contraloría General iniciará las audiencias públicas provinciales La Contraloría Te Escucha en ocho provincias del país a fin de orientar e informar a la población sobre las actividades que desarrolla la institución para cautelar el buen uso de los recursos y bienes públicos. Las audiencias se desarrollarán en las provincias de Guarmey en Angash, Grau en Apurímac, Islay en Arequipa, San Marcos en Cajamarca, 2 de Mayo en Huánuco, Pisco en Ica, Trujillo en La Libertad y Chiclayo en Lambayeque. El 20 de febrero se tiene programada la audiencia en San Marcos, Cajamarca y en el resto de provincias se llevará a cabo el viernes 22 de febrero. Contralor Nelson Schack participó en el acto de traspaso de la Comisión de Evaluación de Desempeño e Indicadores de Rendimiento a la Corte de Cuentas de la República de El Salvador presidido por Carmen Elena Rivas Landa Verde. Ambas autoridades manifestaron sus intenciones de continuar realizando un trabajo conjunto a favor de la gestión del conocimiento dentro de la organización regional en temas vinculados con la evaluación del desempeño y la gestión estratégica y su control. La Entidad Fiscalizadora Superior del Perú presidió el SEREIR hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir del 1 de enero de 2019 es presidida por la Entidad Fiscalizadora Superior de El Salvador. Bloque regional Se identificó trabajos de construcción no ejecutados por 38.000 soles en la obra Mejoramiento Ampliación de Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito de Curvos en la Libertad. Además, la Contraloría evidenció peligro en la integridad física de los trabajadores. Los trabajos fueron valorizados y aprobados por el Supervisor de la Obra y la Municipalidad Distrital, lo que genera el riesgo de no cobrar la penalidad correspondiente. Se advirtió que dos obras de saneamiento ubicadas en el Distrito de Querocotillo en Piura presentan deficiencias y están inconclusas. La primera obra de mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de los centros poblados del Distrito de Querocotillo se encuentra deficiente e inconclusa. Debido a esto, el agua que se viene suministrando a la población no cumple con los parámetros de calidad establecidos en la normativa, lo que constituye un riesgo para la salud de los pobladores. La segunda obra es el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento de los centros poblados Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal, Santelena Alta y Santelena Baja. Este nuevo sistema de agua potable también se encuentra inconcluso. Se realizó visitas a obras de saneamiento y obras viales en los distritos de San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital en Tumbes, donde se detectaron una serie de riesgos. Por un lado, se identificó que la planta de tratamiento de aguas residuales de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de San Juan de la Virgen y Garbanzal no cuenta con un sistema de seguridad adecuado. Asimismo, se detectó que la ejecución de trabajos de la obra de rehabilitación del tramo 166 de las avenidas Alipio Ponce y 25 de noviembre en el distrito de Pampas de Hospital se realizaba sin una adecuada dirección técnica. Determinan presunta responsabilidad penal y administrativa en 21 funcionarios y servidores públicos por irregularidades en tres procesos de contratación de servicios para la determinación y o actualización del impuesto predial de terrenos urbanos que generaron un perjuicio económico por más de 500 mil soles en la municipalidad de Sachaca en Arequipa. Se evidenció que el profesional propuesto como supervisor de la obra de mejoramiento de la institución educativa número 10168 San Pedro del centro poblado El Romero distrito de Morrope en Lambayeque no cumple con la experiencia requerida para las labores de supervisión lo que podría afectar la ejecución del servicio La entidad fiscalizadora advirtió que los documentos presentados para la acreditación no se ajusta a las exigencias normativas aplicables Al 14 de febrero del 2019 la Contraloría identificó 1.056 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco de la reconstrucción con cambios en 11 regiones del país Los riesgos identificados han sido comunicados oportunamente a los funcionarios responsables para que dispongan las medidas correctivas a fin de prevenir eventuales irregularidades actos de inconducta funcional o hechos de corrupción Regresamos con la parte final del programa de hoy en Contraloría TV Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete delito de peculado de uso Aquellos que infrinjan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por 5 años ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado Para mayor información sobre los tips de control visita la página web www.contraloría.gov.pe Llegó el momento de despedirnos Muchísimas gracias por su compañía Para más información puede visitar nuestra página web www.contraloría.gov.pe y también seguirnos por nuestras redes sociales vía Twitter y Facebook Nos encontramos en una próxima edición de Contraloría TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!